Hola, buenas tardes. Estás en el espacio de la carrera de formación del escritor, aquí por Hipervínculo Radio. De ahora en adelante un mundo de palabras se abre para vos. ¿Te animás a transitarlo? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están, queridos amigos de la carrera de formación del escritor? ¿Cómo anda ese invierno? Frío, destemplado. Pero bueno, para embolsarnos esta tarde, hoy vamos a escuchar una clase de crítica literaria. Vamos a escuchar al profesor a cargo, el licenciado Lucas Foggia, y vamos a escuchar a varios alumnos. El profesor, con la gentileza que lo caracteriza, nos va a contar acerca de esta materia, crítica literaria, el porqué de que esté la carrera de formación del escritor, qué puntos se tocan. Y después van a escuchar a varios alumnos con algunas reseñas, tocando un tema del nervio óptico, que es un trabajo que han hecho, un texto de María Gainza. Pero, por otro lado, nos propone el profesor que descubramos algunos temas de fondo de estos textos de nuestros alumnos de formación del escritor. ¿Lo escuchamos? Buenas tardes, queridos, queridas oyentes. Mi nombre es Lucas Foggia. Voy a estar acá un ratito, en el espacio que la carrera de formación del escritor, de nuestra querida Emac, le asignó a mi cátedra, a una de las cátedras que doy en la carrera, que es crítica literaria. En este ratito vamos a conversar un poco acerca de la materia, a presentarla un poquito, para quienes no la conozcan, para presentar qué hacemos, qué nos dedicamos durante el año, las 30 clases que abarca la materia, y también a presentar algunos trabajos de alumnas y alumnos de este año, que son la llama que mantiene en vida a esta materia. Crítica literaria es una materia de tercer año de la carrera que tiene ciertas correlatividades con otras materias ya cursadas en años anteriores, como retórica o teoría literaria. En ella lo que hacemos es abordar, trabajar, analizar algunos artículos y algunas problemáticas que tienen que ver con el que hacer del escritor, de la escritora en su día a día. Y tópicos actuales, es decir, discusiones que se están dando en la actualidad, en los círculos literarios, en los talleres, en las academias que trabajan con la literatura y con la crítica. Mi propuesta en este espacio como aula-taller no solamente es abordar problemas teóricos, con textos también teóricos, sino que esos problemas teóricos nos lleven a la escritura, porque no hay nada mejor para escribir, ustedes me lo dirán, lo sabrán, es no tener las cosas claras, es debatir las cosas, no tener una respuesta fija. Bien, todas esas preguntas que propone la crítica literaria, que son apasionantes, si uno no sale de este discurso medio arrogante, de algunos y algunas críticos y críticas, decía, si uno se mete en estos interrogantes sin respuesta clara, surgen un montón de temas de escritura y un montón de cuestiones a trabajar y a pasar por la pluma. La crítica literaria, entonces, no solamente es nuestra disciplina, sino también es la excusa para generar escrituras, un motor de escritura. Nos propone interrogantes, y esos interrogantes, bueno, nos abren el juego, nos abren el concepto de literatura que tenemos, la concepción que llevamos muy internamente, inconscientemente, social, construida socialmente, sobre la literatura y nuestro oficio, como escritores y escritoras argentinos y argentinas. ¿En crítica leemos solo artículos críticos? Bueno, no. En realidad, cada unidad tiene un ejemplo, un caso a analizar en profundidad, que, bueno, también nos permite darle forma a ciertos cuestionamientos que son un poquito abstractos. Entonces, sí, en crítica leemos literatura, analizamos literatura y escribimos literatura. Y les puedo asegurar, cuando uno conoce ciertos tópicos, cuando uno visita y analiza discusiones actuales de la crítica, eso realmente influye sobre la prosa, le da consistencia a mi imaginación, a mi concepto de ficción, a la trama que puedo yo generar a partir de mis ideas inconscientes o conscientes sobre el oficio de escribir. También, el aula-taller de la materia tiene como objetivo entrenar ciertas escrituras asociadas al artículo crítico, al decir crítico, como pueden ser el ensayo, el informe o la reseña. Este último género, la reseña, es del cual vamos a leer algunas producciones de los alumnos y alumnas de este año de crítica literaria. Qué lindo que es recomendar lo que a uno le gusta, ¿no? Qué lindo poder transmitir la emoción que genera un texto y divulgar ese texto y que sea leído por otros y otras y luego intercambiar opiniones. Ahora bien, no es sencilla la tarea de recomendar. En esta cultura del me gusta fácil, de la emotividad, de la reacción de redes sociales, muchas veces es difícil poner en palabras qué es lo que nos gusta de un texto. Qué le vemos de emocionante, qué le vemos de interesante a un texto que nos conmovió, que nos movilizó y que nos hizo pensar de otra forma algunas cuestiones. Estamos rodeados de recomendaciones. Todos los días alguien nos recomienda un libro, una serie, una película, una ficción en términos generales, un videojuego, una aplicación, una lectura, un determinado medio de comunicación. Podríamos seguir, ¿no? La recomendación parece ser algo muy natural porque desde chicos y de chicas aprendemos que lo bueno se comparte y ese compartir es una expresión de generosidad. Ahora bien, lo que no es natural son las formas para hacer llegar esa comunicación, hacer llegar esa recomendación y que esa recomendación plante una semilla, es decir, llegue al otro. Una recomendación no solamente tiene que ser persuasiva, sino que tiene que ser tener determinados parámetros, ¿sí? Tiene que manejarse dentro de los parámetros de lo correcto, sobre todo cuando la recomendación le va a llegar a nuestro interlocutor o interlocutora de forma escrita, ¿no? Lo que nos da crítica literaria, además de todo lo que estuve mencionando, son herramientas para hacer más persuasiva y mejor desarrollada nuestra recomendación, nuestra percepción de lo escrito, de lo literario que hemos leído, ¿no es cierto? Y esperen, porque me falta decirles lo mejor. Todos estos recursos que nosotros vamos a desplegar en la materia, si la cursan en algún momento, lo que van a hacer no solamente es ayudarlos a recomendar y ser más persuasivos con sus reseñas, sino también a incentivar el estilo de su prosa. Porque una reseña no tiene que ser ampulosa, no tiene que ser formal en sentido estricto, no tiene que ser acartonada, al contrario, tiene que ser permeable al estilo, tiene que proponer frases bellas, tiene que proponer ideas de peso, ideas que llamen la atención, hipótesis que estén ahí intercaladas en las letras, en las palabras, y que queden grabadas en el interlocutor, en el lector, en la lectora de esa reseña. Pero bueno, basta de tanta cháchara, vamos a ir directamente a las recomendaciones. Uno de los mayores hitazos de los últimos años de la materia es el libro El Nervio Óptico de María Gainza. Y lo que vamos a escuchar a continuación en la voz de los alumnos y las alumnas de la materia son pequeñas reseñas sobre los capítulos, podría decirse, de este libro inclasificable. Cada reseña va a respetar un decir propio, va a tener un estilo, el estilo del estudiante, del escritor que está por detrás de esa reseña. Cada reseña va a buscar la persuasión y también proponer una idea sobre el libro, una hipótesis de lectura. Esos tres elementos van a estar sí o sí presentes en cada uno de los audios que escucharemos a continuación. Y les propongo, como juego, quizás, descubrir cuál es la idea que está por detrás, descubrir qué rasgos tiene el estilo de cada uno de los escritores y escritoras, y qué capítulo, qué trama, qué argumento está proponiendo y analizando ese escritor o esa escritora. Abrimos entonces el juego de voces a los estudiantes y las estudiantes de crítica literaria. ¿Los escuchamos? Crítica literaria, carrera, formación del escritor. La reseña literaria del lector. Las ruinas son un regalo. Hubert Robert no inventó la estética del colapso, pero la llevó a la gloria. María Gainza. Uno de los temas que enmarca el nervio óptico de María Gainza, y podemos observarlo a simple vista, es el legado, la herencia familiar, pero no como un bien material que aporta y abastece, sino más bien como una condena lapidaria que te sumerge en las ruinas del olvido, demostrando que no siempre el dinero complementa o aporta seguridad, sino que pasa a ser causal de un gran dolor de cabeza que te ata con lazos de dureza a un pasado que se quisiera olvidar con un soplido. Como en esas caricaturas en las que un lobo acecha tres tiernos chanchitos y solo el último logra evitar las ruinas porque su casa está bien construida. ¿Son los ladrillos el reflejo de una seguridad estable? En el capítulo El encanto de las ruinas, la autora nos regala un inolvidable paseo por las ruinas a través del pintor Robert Hubert, quien en sus pinturas nos recuerda a la pérdida, lo efímero de la vida proyectada en jardines en ruinas. Gainza nos sorprende con su pluma, no solo nos refleja los malestares que genera el dinero o la falta de él, o lo que es peor, la ausencia de él después de haber probado los altos banquetes de la aristocracia, sino que además nos pinta con su delicadeza los colores de una sociedad que ante el menor problema lo empuja hacia afuera, ante el menor soplido, fuego, contingencia, escapa hacia otra casa, así como los chanchitos del famoso cuento. Siempre la solución está en los demás, no en uno. Gainza nos dice que Hubert Robert no inventó la estética del colapso, pero la llevó a la gloria. Gainza no inventó las ruinas, pero sin duda supo qué hacer con ellas, armando un rompecabezas que nos sumerge en la historia, arte y anécdotas familiares, que nos ensalza con su estilo literario sensible y puro, nos embebe con su tristeza de niña rica, nos quema con su fuego, ese fuego que recuerda a su madre, en donde solo restan cenizas, en una relación en la que sus corazones ya no arden con la misma chispa. Las astillas de los muebles viejos se clavan en nuestra piel, recordándonos que la herencia familiar a veces, la gran mayoría de ellas, solo sirve para causar incendio. Gainza los crea, te estremece el corazón, te moviliza. ¿Acaso no son las ruinas una oportunidad única para renacer? Ella nos demuestra que es posible. Las ruinas pincelan el más reflexivo sentido de la vida. Nada es eterno. Pero sus palabras lo son, quedarán sumergidas en el papel para la posterioridad, así como una esfera de cristal, fría, inerte, que nos devuelve un paisaje soñado e inmortal. María Emilia Liedo La fascinación del outsider reseña de Una vida en pinturas capítulo de la novela El nervio óptico de María Gainza. Cualquier cosa era mejor que ser amado por lo que uno poseía. Bruce Chatwin Este capítulo, al igual que toda la novela, está impregnado de continuidades y rupturas que se entrelazan a manera de vasos comunicantes por donde fluye el rojo líquido vital. Así comienza la experiencia vigorosa de la autora en esta sección cuando en una visita a su oculista encuentra un póster sobre la pared. Un rotco clásico, un rojo diablo sobre un rojo vino que vira al negro. Autor y pintor son transhumantes de clase social, impactados por el contexto histórico que tuvieron que transitar. En algún punto, la muerte es una prostituta que merodea sobre vidas afectadas por la enfermedad. Esta última reviste con notaciones físicas y psíquicas que, de alguna manera, Rotko y Gainza plasman en sus obras a través del arte que impacta en sus propias vidas. Rotko fue acusado en su época de prostituir su arte. Paradójicamente, sobre el desenlace de su vida, cesa un contrato millonario demostrando que su obra tiene algo de experiencia espiritual que no admite palabras y que, en esta última acción, excluye el dinero. Podemos abrirnos a pensar que esta búsqueda estética se homologa a la de la escritora del nervio óptico. Light red over dark red simbolizaba para su autor lo que finalmente sucedió. Hay una sola cosa de la que me tengo que cuidar, de que un día el negro se trague al rojo. El suicidio, devenido en un extenso charco rojo, cierra el concepto de la frase del pintor y fue pergueñado por él mismo. Esta idea de vincular la observación pictórica y relacionarla con algunas etapas de la vida de la autora se manifiesta de manera refinada y afable para con los lectores durante toda la novela. En tanto, la sucesión de capítulos que también podrían considerarse cuentos, María realiza su búsqueda estética conectándose con la observación de cuadros de distintos pintores. Logramos percibir la fluidez con la que vincula obra pictórica, vidas de autores y hechos acontecidos en su biografía personal. ¿Será la observación de un cuadro una experiencia espiritual? ¿Podría afectar, además de nuestras emociones, el rumbo de nuestros pensamientos? ¿Qué tanto podrá conmover a los lectores la obra de Gainza? El pacto autor-lector determinará en cada uno de nosotros la respuesta a estas y tantas preguntas como surjan de nuestras vivencias subjetivas relacionadas con la lectura. Altamente recomendable esta obra cuya primera edición se remonta al 2014 y que a partir del 2017 edita Anagrama cuenta con suficientes ediciones como para tener en cuenta. Gracias. Reseña literaria No te olvides al volar tocar una estrella Volar no es sólo el arte de los pájaros sino también el arte de los artistas Mehemet Murat Ildam Me gustaría hacer una digresión antes de comenzar a hacer la reseña sobre uno de los capítulos de la novela de la escritora María Gainza El nervio óptico Generalmente cuando leemos una lectura ya sea por una obligación de estudio o por el simple placer de regocijarnos en un texto debemos situarnos no sólo en el contexto sino en el tiempo que fue escrito Cierto también que muchas veces nos ocurre que de repente ubicamos una palabra recordamos un párrafo tal vez a través de un relato mágicamente nos sentimos identificados y nos involucramos en el mismo de una manera inesperada tal vez sea el motivo por el cual elegí el cerro de mi ventana en primer lugar el capítulo comienza con una mujer que con los años tiene repentino temor a volar en presencia de su marido en un bar de ceiza y con la ayuda de unas pastillas debe realizar un viaje que tiene como destino a Ginebra necesita participar como jurado en un concurso al cual pagarán una suma de dinero considerable y después de unir y venir desiste de concurrir luego utiliza una atrapante analogía donde el escritor impregna a su relato la vida del pintor francés Henry Rousseau y explica cómo llega a ser uno de los mejores a pesar de las circunstancias de su vida posteriormente el pintor rompe paradigmas de una época en donde comienza a volar con sus lienzos consecuencia de su admirable imaginación gran parte de su obra se basa en los cielos en las nubes en los globos y en las extravagantes selvas exóticas obviamente la narradora analiza las disímiles diferencias personales que tiene sobre los aviones y los globos aerostáticos trazando un paralelismo interesante sobre ambos se detiene en una obra que se encuentra actualmente en el museo de bellas artes y se llama retrato de mi padre en donde el mismo tiene una elongación en las nubes a la altura de nuestros ojos parece retratado desde las alturas por Rousseau como si fuera pintado en uno de esos dichosos globos aunque el pintor jamás subió a uno de ellos el tema del capítulo consiste en dilucidar cuando subimos algunos peldaños en la finitud de nuestras vidas si en realidad tenemos esa tendencia de vivir con menos si como decía Sissam lo grandioso acaba con cansar o como dice ella al ver con asombro una montaña para luego contentarnos con el cerro de nuestra ventana tal vez sería interesante preguntarnos si el cielo con sus difusas nubes de Venecia son tan distintas de la que visualizamos sentados en nuestras reposeras desde el patio de nuestros hogares si el sol de Egipto nos delumbra mucho más que el de nuestro propio jardín o la brisna de la arena del desierto del Sahara es menos molesta que la de la playa de Santa Teresita quizás nos demos cuenta cuando apenas nos quedan algunos escalones por subir que no necesitamos de tanto ni tanto estrés ni tanto sacrificio ni tanto cansancio que la vida es mucho más simple en sus formas de vuelo y por ende percibamos al espacio y al tiempo de una manera diferente muchas gracias reseña literaria de uno de los capítulos del libro de la escritora María Gainza El nervio óptico con título frente al hipódromo el texto comienza con un epígrafe del escritor Eldous Huxley que dice el recuerdo de todo hombre es su literatura privada cuando llegamos a la última página del libro de la escritora y crítica de arte María Gainza El nervio óptico editorial Anagrama 2017 no dan ganas de cerrarlo sino más bien de volver sobre algunos párrafos a fin de apreciar y por qué no darle un plus de valor a la original fusión que se genera entre el impacto de observación de una pintura y la concreta llegada de una franja de su historia diremos sólo para empezar que ambas situaciones se dan la mano en una narración que va desde lo emotivo hasta el dolor pasando por una inesperada caída de máscaras que estética o crudamente son referidas en el texto vamos a detenernos ahora en uno de sus capítulos precisamente el sexto si lo leemos en orden de aparición porque bien podemos hacerlo sin seguirlo estipulado ya que el libro en sí se compone de historias que guardan su propia autonomía sin necesitar de la que la antecede o precede ya su título en las gateras en sugestiva acepción la narradora nos indica que algo de lo que subyace en ese espacio la moviliza ¿es esa raza de animal de carácter brioso altivo que en su andar parece quebrar el aire con su seductora figura? ¿son entonces los caballos una atracción que la persigue desde niña? ¿representan para ella un símbolo de libertad? veamos el capítulo comienza con la llegada al país de una madre japonesa con su hija quienes contratan a su amiga Amalia para que les enseñe español la narradora nos cuenta que conoce el departamento que alquilan las mujeres en Palermo y desde ahí nos sumerge en lo que puede ser una parte de su vida sabe de ese lugar porque todos los días y acá nos permitimos evocar en largas caminatas pasea su perro para desprenderse de las ligaduras de la familia en este momento de la lectura nos detiene una semejanza la que nos trae Cosimo el varón rampante de la obra de Calvino quien a la misma edad y de igual modo para salirse de los preceptos familiares y sentirse totalmente libre sube a un árbol y desde allí construye su propio mundo de vuelta a la historia y en otro de sus tramos una escapada a un museo su lugar en el mundo le da el pie para descubrir a Henry Toulouse Lutrec nos cuenta de su penosa licenciosa vida y de la maravillosa interpretación en trazos de innata minuciosidad de la yegua que por su impedimento físico nunca pudo montar podemos encontrar más puntos de conexión que enlacen elementos que nos lleven a comprender si lo observado en la lectura responde a las inquietudes expuestas la respuesta es una afirmación bastará con comprender la desolación que le causa a la narradora el silencio de la arena cuando trepada la reja del hipódromo y espiando por uno de sus huecos entiende que esas figuras amadas no le darán a su pecho el cosquilleo habitual porque ese día no hay carrera y si advertimos además con qué sutileza describe el párrafo de la muerte de Toulouse-Lutrec expresando que esa noche de calor sueña con su yegua a la sana con sus hoyares que se dilatan nervioso cerca de su rostro mientras su cola almendrada pega contra el baldaquino y lo hace temblar y dice oh la vida la vida si estas imágenes de desolada belleza no responden al saber que efectivamente es intensa la pasión y los vuelos de libertad que los caballos despiertan en la narradora entonces será imperiosa la necesidad como dijimos al principio de avanzar en una segunda lectura del capítulo pero aseguramos que de hacerlo alcanzaremos una certeza aún más profunda de que de ello se trata soy Mónica Pino alumna de la cátedra de crítica literaria del profesor Lucas Foggia María Gaisa y la necesidad de burlar a la muerte quizá no sea tan mala idea terminar siendo un fantasma rappers lo llaman los ingleses el nervio óptico es una obra literaria que puede calificarse de novela compuesta de anécdotas autobiográficas entremezcladas con otros relatos se trata de una serie de 11 capítulos en cada uno de los cuales se habla de una obra pictórica de acontecer es del artista que la creó y a la que de alguna manera la autora asocia con un episodio de su vida aunque los capítulos se suceden en forma anacrónica respecto a estas anécdotas personales son ellas las que le dan unidad al relato y esa discontinuidad temporal hace que lo narrado sea una especie de moroso serpentear entre recuerdos ser rapper es el décimo y anteúltimo capítulo de esta particular obra en él la autora discurre sobre su niñez su vejez y finalmente sobre la muerte y más allá aún hacer una sinopsis del argumento requiere una mente atlética la historia inicia en el presente actual relatándonos una charla con su amigo Fabiolo salta al pasado más reciente con un cuadro de Schiaboni se va más al pasado con el viaje de ese pintor a Europa y su visita a una vidente retrocede aún más en el tiempo con la historia de la vidente vuelve a la sesión con la vidente y a las sesiones subsiguientes viene al presente a una charla con su amigo va nuevamente hacia atrás a su niñez va y viene se detiene en un momento de su vida actual soy una mujer parada en el Ecuador de su vida pero aún guardo algunos trucos en la cartera nos dice antes de abordar el tema de la vejez y se dispara con un cuadro de Victorica viene al pasado reciente vuelve hacia atrás recordando visitas a geriátricos y en un último salto divaga sobre su curiosidad de saber qué tipo de ancianidad le espera y sobre la posibilidad de ser un fantasma todo eso en 10 páginas lo notable es que esta especie de decatlón retórico transcurre naturalmente y arrastra al lector de manera fluida y clara es un juego de cajas chinas con el constante uso de analepsis y prolepsis que generan un ritmo narrativo ágil y vertiginoso pero de ninguna manera confuso con un acertadísimo acoplamiento de las partes lo que da coherencia al capítulo las anécdotas personales se han escrito en primera persona y el rol protagónico es el narrador que al inicio conversa con el personaje secundario Fabiolo simplemente un actante que le permite abrir y cerrar el capítulo Fabiolo es la contraparte del acelerado ritmo del narrador Fabiolo es tan pasivo como para salir a caminar sin moverse de su silla usa un programa de computación cuyo nombre desconozco a partir de esta anécdota empiezan a aflorar las historias que se suceden unas a otras con un narrador cuasi omnisciente cada una con sus propios personajes protagónicos pero que a la vez son secundarios dentro del relato mayor la caja grande que los contiene Sam Rappers es una disquisición sobre la vida en particular de la protagonista en el texto ella nos da una visión de su niñez ahí está el retrato que pintó Schiavone el que estoy convencida que es mi retrato la chica de la silla con la mirada fija el sombrero dominical el vestido lila desvaído el abrigo dos tallas más grandes y pasa a la obra de Victorica para hablar de lo que podría ser su vejez y la aprehensión que le causa el deterioro senil solo espero que cuando llegue el momento del gran salto me encuentre en forma para hacerlo y por qué no la muerte y el miedo a dejar de ser representado en su deseo de ser un rapper María Gainza es crítica de arte una conocedora de la vida de los artistas y de los museos donde cuelgan sus obras pero además es una escritora sagaz que puede hacerse entender y gozar con un estilo ordenadamente caótico mi mayor miedo mi mayor preocupación era que el recurso se mecanizara es un recurso que está ahí muy expuesto adelante y que puede cansar pasa que lo parea justo dice en un reportaje pero es precisamente ese aparente caos lo que provoca y en sí misma al lector de su obra ella manifiesta lo seductor de esquivar el dejar de ser de la muerte siendo un fantasma esto no sería necesario indudablemente el nervio óptico es una obra que la va a trascender que lindo que lindo es escuchar a los autores leyéndose a sí mismos escuchar la creatividad que puede despertar un texto de ficción un texto novedoso yo creo que después de todo esto hay que mandarle el programa a María Gainz ayer se lo llegaron de alguna forma para que vea y se emocione con la creatividad que despertó la invención la escritura que despertó en colegas escritoras y escritores en crítica literaria y ojalá y ojalá a ustedes también les haya llegado alguna o todas de estas recomendaciones y se animen a leer este maravilloso texto de Autora Argentina yo por mi parte me voy despidiendo agradeciéndoles la permanencia y la escucha del otro lado y proponiéndoles que esto sea una conversación también ¿no es cierto? no solamente entre nosotros que formamos parte de la cátedra sino también con ustedes les mando un fuerte abrazo y ojalá nos estemos encontrando en los pasillos virtuales o presenciales de nuestra querida EMAC hasta luego que interesante ¿no? que bueno escuchar como producen elaboran recrean los alumnos de formación del escritor los felicito y felicito también al profesor por el nivel que le está dando a nuestra carrera realmente espero que ustedes hayan podido descifrar la propuesta de la cátedra de crítica literaria ¿han podido sacar sus conclusiones? nosotros por nuestra parte nos despedimos hasta el miércoles que viene en una nueva emisión de la carrera de formación del escritor aquí por Hipervínculo Radio los esperamos punto final para el programa de hoy hasta el próximo miércoles a las 17 hora en que formación del escritor abrirá sus puertas y sus secretos para vos recordalo sólo para vos tratamos 順 y ¡Gracias!